¿Cómo se vive en Cataluña? 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 Y enfocarnos un poquito también en lo que es la parte cognitiva del juego, que yo creo que es el futuro de lo que viene en el fútbol. ¿Cómo se vive en Cataluña? 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 No solo en el continente, sino también en la situación, en este caso en el mercado europeo. En este caso fue en España y en Cataluña nos tocó. Entonces, por ese lado me parece que el club lo estamos haciendo bastante bien. Y bueno, que el proceso de los jugadores se desarrolle para que lleguen lo más sólidos posibles a lo que es la primera división y podamos seguir conquistando títulos, no solo en las fuerzas básicas, sino en lo principal que es el primer equipo y también los jugadores, como te repito, pues puedan pisar suelo europeo, ¿no? Así es, la verdad, que la gente allá, los profesores, ahora que fue mi compañero Omar, están muy sorprendidos con lo que está haciendo el club. Es muy similar a lo que ellos también manejan allá, la cuestión de valores, la cuestión de la metodología. Está muy enfocada a lo que nosotros también hacemos acá. Claro, con sus detalles, ¿no? Que también podremos ir incursionando. Pero sí, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de ser ejemplo, tanto en el país como a nivel mundial, ¿no? Y pues yo creo que tenemos que buscar ese paso que es la internacionalización del club y creo que poco a poco lo vamos a ir logrando. Muy poco. Adeu. Es como se despiden en Cataluña, ¿no?